Muy bien, nos acompaña el director del Instituto Nacional de Estadística, Luis Pereira, en los estudios. Nosotros hablamos precisamente de los datos estadísticos, por ejemplo, el índice de precios al consumidor. Nosotros lo manejamos mucho, lo conocemos, aportamos. ¿Cuál es el movimiento? Son preguntas que trasladamos a nuestro invitado, Luis. Buenos días, bienvenido. Muy amable, Gabriela, por la invitación. A ver, cuando hablamos del trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadística, los constantes datos, cifras que maneja, sin duda, Luis, involucra un trabajo constante, permanente. Queremos conocer las características. Bueno, la información que de manera sistemática el Instituto Nacional de Estadística recoge sobre la economía es la información referida al PIB, al Producto Interno Bruto, que es la parte más de volumen, pero también de los precios, ¿no? Y el que más ustedes difunden es el índice de precios al consumidor. Entonces tenemos cantidad producida, la producción, y a qué precios se producen, que están los indicadores, los índices de precios. Es una actividad sistemática que se hace. En el caso de las cuentas nacionales, nos alimentamos de la información que generan muchas instituciones, o sea, no solamente nosotros recogiendo información con encuestas, sino sobre todo de los registros administrativos, ¿no? El momento en que en la aduana están recibiendo una mercancía, está entrando al recinto aduanero, se está haciendo una cuantificación y una valoración, pero también una cuantificación de lo que estamos importando o de lo que estamos exportando, ¿no? Y yacimientos, cuando está sacando el petróleo, lo está refinando, lo está distribuyendo, y nosotros estamos consumiendo, hay una actividad que se está registrando a partir de yacimientos. Hace un rato estaba el ministro de Obras Públicas, el tema de las carreteras, el momento en que se está terminando, concluyendo un kilómetro, eso está entrando a las estadísticas del Ministerio de Obras Públicas. Eso es para... Para la parte de cantidad, ¿no? Para la parte de cantidad. Para la cantidad. Entonces, se va recogiendo esa información de los maestros que nos pagan sueldos, nosotros los servidores públicos que nos pagan sueldos, las AFPs dando pensiones, las cajas atendiendo a las personas, etc. Todo eso se va incorporando en las cuentas nacionales. Y en la parte de precios, nuestros cotizadores, 73 personas que todos los días van saliendo para el índice de precios al consumidor recogiendo los precios, y a partir, esperemos, tenemos que hacer las presentaciones los próximos días a nuestras autoridades, estamos sacando el índice de precios productor y el índice de precios por mayor. Es decir, en la finca o en el establecimiento económico, cuánto están los precios. Gracias por ver el vídeo.